Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tu piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si supiera cual es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor Nena no me hagas pedir por favor y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tu sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Y te dirá más de mi cosa, pero mami no lo creas que me vieron con fulano y la verdad es que yo no era Dame la oportunidad de hablarte, no me pongas pero Aunque mañana salgamos todos los noticieros A lo mejor la nena me quiere soltero Entiende por favor, pero esa es la vida que llevo Dímela ahora que sea y estoy para explicarte Que solo somos tú y yo y lo demás no va a gustar Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tu sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Vamos a estar claro, que la verdad es que te quiero Pero si sigues con lo mismo prefiero estar soltero Si, chunda, y ni entres en la duda que después de ti no veo a ninguna Yo no fui, fue de te, pégale, pégale que ya fue No ganas de lo que digan y apagala TV Yo no fui el primero, aquí está la aclaración No se te olvidas y de nuevo hay que ser vacío Y si tú crees que me vas a violar Ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy a mirando Yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Voy a seguir en los míos buscando un nuevo camino Ovitando los problemas voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas y con tu menos drama A ti nadie te dejó tu ficha en la que te marcha Ahora me busca por la noche rumbal Con mis panas hangar Y vivir la vida, baby Y no me importa lo que puedan pensar Ya no voy a subir porque tú te largaste Y si me dices que no te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy a mirando Yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy a mirando Yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle y gritando Esto me está matando Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre No ha probado esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle y gritando Esto me está matando Oh, no Oh, no Te estaba buscando Por la calle y gritando Como un loco tomando Oh, 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 oh Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta 5 1 2 1 que tiene hasta que los pierdes Pero Dime quién puede ser feliz Licinco 1 1 que viene Me parecen a tener un salvo とentro Saga White Black